...bastante lejos y por lo tanto estoy seguro que van a echar el resto para intentar ganar el partido. Si eso significa que haya un jugador o no entre en rotaciones, seguramente también es igual de bueno, ¿no? Pero lo que no tengo duda es que ellos van a venir aquí a jurar a muerte la opción de que sea campeón.